¿Qué crees que es esto, Laila? No, 3, 2, 1 Ir a verlo Le vamos a dar su panque crema, que ella quiere Aquí está su panque crema Aquí está su panque crema Aquí está su panque crema Aquí está Ya vienen los fresos ¿Quieres fresos? Sí, ¿sí? ¿Qué crees que es esto, Laila? ¿Un gusano? Sí, buen trabajo Esta va a ser una crepa Mi mami se bajó a la tienda Y aquí está Laila, está aburrida Se trajo su perro ¿Verdad? Hola, niños Hola ¿Quieres ver? Hola Aquí está Laila Hola Aquí está el mono Oh, mira, tiene un Metimos las compras Ya después los acomodamos Aquí está la piscina Se llenó Se llenó mucho Y se ve muy clarita Y se ve bien rica Está helada Se va a meter Laila Creo que va a brincar ¿Vas a brincar? Sí Brinca Está fría Emma dice que está fría ¿Cuántos minutos? Uno No Tres Dos Uno Se está tirando ¿Se está tirando? Sí Le voy a subir otra vez Ok Ella se va a brincar Se va a brincar Laila otra vez Emma ya se metió ¿Está frío? Sí Emma, ¿está frío? Emma, ¿está frío? Mientras que ellas están en la piscina Ellas van a pintar la puerta Yo voy a intentar hacer Uno de estos Para la puerta Este lo hice en la escuela En diciembre Ya se está echando a perder un poco Pero Queremos hacer uno de estos Pero más grande Para la puerta de enfrente Entonces Esto es lo que voy a casi seguir Y entonces Mi mami fue A comprar Las hojas Y Compró Esto Ahorita viene el sol Ahorita viene Y luego le vamos a poner Todo esto Para que se vea Como eso Y le vamos a poner Estas plantitas Estas hojas ¿Esto también? Ah, sí Para ver Sí Sí, ahorita Mira, ya está viniendo el sol ¿Esto también? Sí Y este A ver como no solo So Ok, voy a hacer Sandwiches Para almorzar Hoy Aquí Yo les voy a hacer So Aileen Quieren con mayonesa Jamón, queso Jalapeños y lechuga Laila con jamón y queso Emma con jamón y queso Y Se me olvidó Se me olvidó Afrontar Y ahorita los voy a hacer Para almorzar Ya le puse Las hojas Y lo que va alrededor Y Ya le Amarré La girasol Y estas Flor de bolitas Y voy a seguir Haciéndolo Voy a hacer como Una aquí Una aquí Y otra acá Y Creo que eso va a ser todo A lo mejor le ponemos Este En los Espacios Que no Que no esté tapado Pero Así Es lo que voy a hacer ¡Gracias! Ya acabé los Sandwiches Así se ven Y Yo Para almorzar Voy a Almorzar Un de estos De fronitas A mí me gustan Te voy a comer uno de estos Y ellas van a comer Sandwiches Y Emma ya quiere Su sandwich Espera Vamos afuera ¿Ok? Llévate los platos Allá afuera Emma Ok Ya nos vamos Afuera Sandwich 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 Emma ¿Cómo se llama? Sandwich 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿No puedo meter? ¡NoDas ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.